Si quieres saber si el uso de ketoconazol puede ser efectivo para tratar la alopecia androgenética y recuperar tu pelo, estás en el lugar adecuado. Este vídeo está dividido en tres partes. La ciencia en relación a la eficacia de ketoconazol, los mecanismos de actuación de este compuesto y cómo se debería usar. Además, al final del vídeo veremos cuáles son los puntos más importantes que debes saber sobre este tratamiento. No quiero hacer spoilers, pero tienes que ver la parte de los mecanismos de actuación de este tratamiento porque es posible que te explote la cabeza. En sentido figurado, claro está, no te va a explotar la cabeza por usar ketoconazol. Vamos, serías la primera persona a la que le pasa esto. Además, veremos varios casos de evoluciones clínicas de pacientes con el uso de ketoconazol. Lo primero de todo, cabe recordar que la alopecia androgenética está causada principalmente por dos factores. El primero, la sensibilidad de tus folículos al adhito, testosterona o DHT. Y el segundo, la cantidad de DHT que tienes en tu cuero cabelludo. Por tanto, las dos mejores formas para detener el avance de tu alopecia y recuperar parte del pelo perdido son, primero, reducir la sensibilidad de tus folículos a las DHT. Y segundo, reducir la cantidad de DHT que tienes en tu cuero cabelludo. Veamos qué dice la ciencia al respecto de la eficacia de ketoconazol en humanos para tratar la alopecia androgenética. Un estudio prospectivo de 2011 analizó a 15 hombres que usaron una solución tópica de finasteride, minoxidil y dutasteride junto con minoxidil en espuma, finasteride oral y un chapum de ketoconazol al 2%. El problema de este estudio es que ninguno de los pacientes usó solo ketoconazol y tampoco se dividió a dos pacientes en dos grupos donde solo uno usara ketoconazol, por lo que resulta imposible determinar la eficacia de este compuesto usando los datos de este estudio. Por otro lado, otro estudio prospectivo de 2007 analizó a 6 pacientes con alopecia androgenética que usaron una solución de ketoconazol al 2% durante un año. En este estudio, los pacientes se aplicaron la solución de ketoconazol justo después de lavarse el pelo con un shampoo neutro. En este estudio, tres de los seis pacientes presentaron una mejoría significativa, pero es que dos de esos tres pacientes presentaron una mejoría sencillamente increíble, o lo que los autores del estudio denominan como Remarkable Hair Regrowth. Uno de estos dos pacientes tenía 23 años y una alopecia de grado 2 con Vertex y el otro paciente tenía 25 años y una alopecia de grado 5A. En concreto, el paciente de 23 años logró una mejora drástica tras usar la solución de ketoconazol al 2% tras 6 meses. Es cierto que los autores del estudio se refieren a la alopecia del primer paciente como un grado 2 con Vertex, y a pesar de que este patrón de alopecia no se encuentra dentro de los patrones descritos en la escala de Norwood Hamilton, la realidad es que no todas las alopecias siguen exactamente estos patrones. En el caso de este paciente, la zona frontal no estaba muy afectada por la alopecia, pero la zona de la coronilla sí que tenía una falta de densidad muy importante. Y aquí tenemos el estado de la coronilla del paciente tras 6 meses, un cambio muy significativo. Lo curioso es que este paciente interrumpió el tratamiento durante 3 meses, y aquí podemos apreciar cómo se ha estado tras 9 meses de haber empezado el tratamiento en peor de forma significativa y se estaba acercando mucho a su estado inicial. Pero tras retomar el tratamiento, el paciente vuelve a mejorar de forma drástica y como vemos se encuentra con un estado capilar, incluso mejor que tras los primeros 6 meses. Pasemos a ver el cambio que experimentó el paciente de 25 años en la zona frontal, entradas y coronilla. Aquí podemos ver cómo su alopecia estaba localizada tanto en la zona frontal como en la coronilla. Y como vemos aquí, el cambio que picó tras 10 meses fue sencillamente brutal. Recordemos que este paciente solo usó ketoconazol al 2% para tratar su alopecia durante estos 10 meses. Cabe destacar que la mejora del tercer paciente se localizó en la zona de la coronilla. Evidentemente, las limitaciones de este estudio son la muestra tan pequeña de pacientes y la falta de una medición cuantitativa de los resultados. Pasemos a ver un estudio de 2002 que analizó a 100 pacientes con alopecia androgenética de grado 2 a 4 en la escala de Norwood-Hamilton. En este estudio, los pacientes se dividieron en 4 grupos. Uno de ellos usó solo 1mg de finasteride al día. Otro usó solo minoxidil al 2% dos veces al día. Otro usó finasteride y minoxidil. El último usó finasteride y un shampoo de ketoconazol al 2% tres veces por semana. Este estudio demostró que tanto la combinación de 1mg al día de finasteride con ketoconazol al 2% como con minoxidil al 2% ofrece resultados significativamente mejores que el tratamiento con 1mg al día de finasteride, siendo los resultados de los grupos que usaron finasteride, minoxidil y finasteride con ketoconazol muy parecidos, aunque ligeramente mejores en el grupo que usó minoxidil y finasteride. Es cierto que en este estudio la eficacia de ketoconazol no se evaluó de manera independiente, lo que limita en cierta medida las conclusiones que podemos sacar del estudio en relación a la eficacia de ketoconazol para tratar la alopecia. En 1998, dos estudios prospectivos evaluaron la eficacia de un shampoo de ketoconazol al 2% en pacientes con alopecia androgenética. El primer estudio canalizó a 39 pacientes el porcentaje de pelos en fase anágena de los pacientes que usaron ketoconazol aumentó de forma significativa pasados 6 meses y esta mejora se estancó pasados 15 meses. Por otro lado, los pacientes que usaron el placebo experimentaron una reducción lineal del porcentaje de pelos en fase anágena durante este tiempo. En el segundo estudio canalizó a 8 pacientes la eficacia del shampoo de ketoconazol al 2% demostró ser idéntica a minoxidil al 2% en cuanto al aumento del diámetro del cabello con un aumento del 7% y superior a minoxidil en cuanto al aumento de la densidad del cabello, 18% para ketoconazol frente a un 11% para minoxidil. Además, el grupo de ketoconazol mostró una disminución del 19,4% en el área a medida de las glándulas sebáceas frente a un aumento del 5,3% en el grupo de minoxidil, lo que muestra la capacidad de ketoconazol para tratar la dermatitis seborreica. Los resultados de otro estudio prospectivo de 2003 que analizó a 150 hombres con efluvio telógeno y alopecia androgenética sugieren que si bien el shampoo de ketoconazol al 1% no mejora la densidad del cabello, sí que puede disminuir la caída del cabello. En concreto, en este estudio la caída del cabello disminuyó en un 17,3% los pacientes que usaron el shampoo de ketoconazol frente a un 16,5% en el grupo que usó piroctona o lamina y un 10,1% en el grupo que usó piroctona de zinc. Además, el porcentaje de pelos en fase anágena aumentó en todos los grupos. Si bien es cierto que en este estudio ketoconazol no consiguió mejorar la densidad del cabello, hay que destacar que esto pudo deberse a que la concentración fue del 1% en vez del 2%. Pasemos a ver los mecanismos de actuación de ketoconazol. Puesto que ketoconazol trata de forma efectiva la inflamación en la piel causada por el hongo malasicia furfur, se hipotetizó que quizás esto pudiera contribuir a reducir la pérdida de pelo. No obstante, la realidad es que a día de hoy no existe ninguna evidencia que sugiera que ketoconazol es efectivo en la alopecia androgénica por este efecto antiinflamatorio o antifúngico. Es más, a continuación vamos a ver cómo el shampoo de ketoconazol puede inhibir la conversión de testosterona al DHT, afectando a uno de los factores principales de la alopecia androgenética y cómo es incluso posible que afecte al otro factor, la sensibilidad de los folículos a la DHT. Ketoconazol es un antifúngico de amplio espectro de imidazol y un inhibidor de la biosíntesis de esteroides. Para poner este efecto de ketoconazol en perspectiva, el uso de 400mg 3 veces al día de ketoconazol, una dosis bastante alta, bloquea la biosíntesis de andrógenos tanto testicular como suprarrenal. Y es que esta reducción de andrógenos con el uso de altas dosis de ketoconazol ha llevado a su uso en el tratamiento del cáncer de próstata avanzado. El mecanismo de acción de altas dosis de ketoconazol es mediante la inhibición del citocromo P450-1720-LiASA, que participan en la síntesis y degradación de esteroides, incluidos los precursores de la testosterona. Como apunta el investigador Hugo Pérez, en un estudio de 2002, se puede concluir razonablemente que la eficacia clínica del champú con ketoconazol en el tratamiento de la alopecia androgéntica se debe principalmente a la alteración de la vía de la DHT más que a un efecto antiinflamatorio. Hasta ahora hemos visto estudios realizados en humanos, pero es interesante saber que en estudios realizados en ratas, ketoconazol provocó una inhibición significativa de la enzima 5-alfa reductasa. Por otro lado, se ha demostrado que en humanos, ketoconazol inhibe la unión de la enzima 5-alfa reductasa a la glucurina fijadora de las hormonas sexuales. Estos estudios clínicos sugieren que ketoconazol, al igual que finasteride, puede inhibir la producción de DHT, pero a diferencia de finasteride, se ha demostrado que ketoconazol se une al receptor de andrógenos en humanos. Por tanto, el efecto de ketoconazol sobre la DHT podría ser doble porque podría reducir la producción de DHT y al mismo tiempo inhibir la unión de la DHT con los receptores androgénicos. Cualquiera de estas dos posibles vías conduce a una reducción de la mineralización de los folículos pilosos, por lo que, como ves, ketoconazol podría afectar a los dos factores principales de la alopecia androgenética. De nuevo, necesitamos más evidencia de rigor al respecto, pero cuanto menos la evidencia que tenemos es prometedora. Antes de seguir, si este vídeo te está gustando, dale al like y si te preocupa la salud de tu pelo, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Pero ¿cómo debemos usar ketoconazol? La única recomendación posible es la de usar la concentración al 2% puesto, que es la concentración más estudiada y la que ha demostrado ser efectiva en diferentes estudios realizados en humanos. Es posible que la concentración al 1% también tenga algún tipo de eficacia para tratar la alopecia androgenética, pero a día de hoy solo tenemos un estudio al respecto que además sugiere que esta concentración no mejora la densidad del cabello, aunque sí podría disminuir la caída del cabello. Por otro lado, para evitar la posible toxicidad de altas dosis de ketoconazol oral, su uso tópico es el más interesante para la alopecia androgenética. Además, su uso debería ser de 2 a 4 días por semana, puesto que este protocolo ha demostrado ser eficaz y seguro. Por último, hay que destacar que existen dos formatos tópicos que podemos adquirir en farmacia de este compuesto, el formato de gel o champú y el formato de crema. Esta última opción podría ser la más interesante, puesto que el compuesto activo podría estar más tiempo en contacto con el cuero cabelludo, lo que podría aumentar su eficacia. Ten en cuenta que todos los sujetos analizados en los estudios que hemos visto en este vídeo dejaron que el champú de ketoconazol actuara sobre el cuero cabelludo durante por lo menos 5 minutos antes de enjuagarse el pelo. Si tienes alguna duda sobre cómo usar ketoconazol de forma correcta, no te preocupes porque te aclararé todas tus dudas al final del vídeo donde podrás ver cómo aplico este tratamiento en mi propio pelo. Evidentemente, necesitamos más estudios para determinar el impacto de ketoconazol en la densidad del cabello y aclarar si en efecto ketoconazol al 2% es efectivo para tratar la alopecia androgenética, mientras que la concentración al 1% no lo es o es menos efectiva. No solo eso, necesitamos estudios de rigor que analicen a una población más grande y a ser posible que comparen la eficacia de ketoconazol en solitario contra los tratamientos aprobados por la FDA para tratar la alopecia androgenética, finasteride oral y minoxidil tópico. Además, sería ideal que todos los estudios serios que se realicen para evaluar la eficacia de diferentes tratamientos contra la alopecia androgenética usen parámetros de eficacia estandarizados, porque al ser estos parámetros distintos en multitud de estudios se hace muy difícil, por no decir imposible, comparar los resultados de estos estudios. En este caso, hemos visto cómo se usaron fotografías clínicas, tricogramas para medir la densidad del pelo, exámenes del diámetro del tallo del cabello y cálculos en el porcentaje de pelos en fase anágena para medir la eficacia de los tratamientos. Por otro lado, la frecuencia del tratamiento en los estudios que acabamos de ver varió desde el uso dos veces por semana hasta el uso diario. Además, se obtuvieron resultados positivos incluso con el uso más infrecuente de dos a tres veces por semana. Esto sugiere que este puede ser un régimen adecuado para el tratamiento de la alopecia androgenética. Es importante destacar que ninguno de los estudios realizados hasta la fecha que el corazón ha mostrado tener efectos secundarios significativos, lo que hace que añadir este tratamiento a cualquier rutina contra la alopecia androgenética tenga un riesgo muy bajo. Debido a sus efectos antiinflamatorios, antiandrogénicos y antifúngicos, ketoconazol es una alternativa interesante para tratar la alopecia androgenética y su uso puede ser especialmente interesante en pacientes que también tengan dermatitis seborreica, ya que la eficacia de ketoconazol tópico para el tratamiento de afecciones relacionadas con la malasertia está fuera de toda duda. En definitiva, aunque necesitamos más estudios de rigor a gran escala, la evidencia existente en relación al uso de ketoconazol para tratar la alopecia androgenética es muy prometedora y ha hecho que mucha gente lo considere como un tratamiento de vital importancia en su rutina para tratar la alopecia. Finasteride oral y minoxetil tópicos son los únicos fármacos aprobados por la FDA para tratar la alopecia androgenética y forman lo que podríamos denominar como el gold standard en este tipo de tratamientos. Ahora bien, muchos consideran que la adición de ketoconazol al 2% mejora ese gold standard y lo convierte en el big 3 o el mejor régimen de tratamientos para luchar contra la alopecia androgenética. Y como lo prometido, este duda si quieres saber cómo usar el gel o champú de ketoconazol y la crema de ketoconazol para tratar la alopecia androgenética, tienes que ver este vídeo de aquí. Y para ver más vídeos como este, suscríbete al canal.